Música Después de un poco más de hora y media de haberme alejado de aquí A mi no visité todo eso Es hora de abrir la puerta Y ver que es lo que nos espera en este nuevo video De vamos a jugar The Legend of Zelda Twilight Princess HD Llego con mocos No tienen tanta suerte, yo no tengo tanta suerte Hello Si no me recuerdo, el sujeto me va a meter como que a Pequeñas escenas de jefe en contra de Güeyes que llámate Sunt No es esto irónico, estamos aquí todo gracias al poder oscuro Que... A la maldición del poder oscuro que pusiste sobre my two Hablas de magia Silencio tu lengua por un momento enana y déjame... Ah, y yo te diré, y yo le diré a ustedes algo de magia Ah, o más bien les diré sobre magia y opresión Por... siglos Bueno, no tal vez siglos, pero por mucho tiempo La gente de nuestra tribu Una tribu Que dominó la magia El arte de la magia Fue encerrado en este mundo como insectos en una caja Las sombras Hicimos una regresión Tanto que lo pro... que pronto lo único que supimos era Ah... ah... que... que pronto no supimos De... odio Ni enojo Ni siquiera teníamos una pizca de deseo Y todo Fue la culpa De una... inútil Buena para nada Familia real Que se resignó a sí misma A esta miserable media existencia He servido Y he aguantado en esa... Ah, yo había servido y aguantado en esa... En esa casa por mucho tiempo En esa casa depravada Mi imprudente princesa ¿Y por qué? Preguntas Porque yo creía Que iba a ser el siguiente en... Gobernar a nuestro pueblo Eso es por qué Ese es el por qué Pero me conoced... Ah... ¿Me conocerían como su rey? No Y como tal Fui... ah... me negaron Los poderes má... Ah... Los poderes mágicos Dignos de nuestro rey Y en ese entonces En ese gran odio y desesperación Fue... Cuando volví mis ojos a los cielos Y encontré a un... Dios No me he cambiado de ropa desde entonces Huelo... A caca Mucho Le pegué al piso Me lastimé la mano Luego le pegué con la otra mano Y me lastimé también Luego me puse las mangas sobre las manos Y le pegué Me lastimé pero no tanto Luego volteé hacia arriba Y venía la Genkidama Y dije Oh shit Y luego explotó Explotó el mundo Pero tardó tres días Que en realidad Fueron como quince Ah no ¿Cuántos? Cinco minutos Que en realidad Fueron como quince días Voy a poner mi poder en ti Si hay algo que desees Entonces yo también Lo voy a desear Yo me tronó la espalda Ahora si Mi Dios tenía solo un deseo Juntar las luces y la oscuridad Y hacer tinieblas El Rey Osurpador Sant Yep Told ya Juntar las luces Juntar las luces Juntar las luces En contra de este sujeto Hay que utilizar las armas Que se O más bien El arma Ah Ah Cómo decirlo El arma Que fue necesaria Oh Hey Hey O el item Que fue necesario En este caso Para derrotar A dicho jefe Permiso 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 God damn it Will You Fucking Stop Ok Ok pues El baby Nada más Está aquí Jugando A saltar En el Brinca Brinca Se supone Que debería estar Utilizando las Debería haber estado Utilizando las botas De hierro Para no No caerme Pero There was not a lot Of problems There Oh boy Fuck A ver Dónde se metió Este chavelardo No creo que va a salir Del tamaño Del monstruo Que salió aquí A la Shadow of the Colossus Hello Oh Well Never mind Yes he does Yes he did Will You Fucking Stop Yeah Oh Esperaba que se rompiera Muy lentamente Oh That sucked Nope Dónde Chris Chris Que vas Quien se que Oh boy Fuuu Fuuu Yeah Rapa normal Hello ¿También contaron los mini jefes? Debe ser que no me acordaba Who's next? Oh, Blizzetta ¿También contaron los niños? ¡Suscríbete al canal! 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 Whore! Stop! No alcancé a guardar la espada Zorra, no me volteé No, 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 no! Ah, mierda Agh, esto sí es Ok, nos esperamos y ya No, 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 no Ok, nos esperamos a tener listo Ok, ¿Vision Glow? ¿Really? ¿My boy? No, 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 no Traedores ¿Sabes por qué nadie te llamaba rey? Es por tus ojos, Sant Todos lo vimos Solamente un hambre de poder en tus pupilas ¿Crees que...? Ah, ¿Crees que olvidaríamos a nuestros ancestros que perdieron a su rey por ese tipo de avaricia? Mitna Tonta reina, tonta princesa del Twilight La maldición que está en ti no puede romperse Se puso sobre ti Ah, ah, fue puesta sobre ti Por la magia de mi dios El poder que tienes como líder de los Twilight nunca regresará El ya ha descendido y ha sido renacido en este mundo Mientras mi maestro Ganon sobreviva Me va a revivir sin cesar Lo veremos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Brutal! ¿Referencia a Dig Dog, maybe? Yo... Yo una... Yo usé una fracción del poder que está en mí ahora ¿Hice eso solamente con una fracción del poder de mis ancestros? Ah, sí, a la Freezer Este no es mi verdadero poder ¡Ese es el momento! ¡My dude! ¡Debemos salvar a Zelda! El poder maligno que Sam tenía No puedo tomarlo de él Pero al menos tengo la magia de mis ancestros Con ella Puedo regresar el... Con ella ya puedo regresar el poder Que Zelda puso sobre mí ¡Vamos! La Princesa Zelda Nos está esperando Eh... Wait a minute Permiso Como el compa ya explotó Pues ahí dejó su cabeza A ver... Mm-hmm... Let's go... Nada más voy a desviarme un poquito... Para llegar por unas pocioncillas rojas al... Mmm... ¿Cómo se llama? Al... Al... Al bosque Así que Ganondorf solamente estaba utilizando a Zant para regresarlo al mundo de la luz Supongo que ahora sabemos la verdadera naturaleza de la barrera que está sobre el... Sobre el castillo de Hyrule Están en el castillo estoy segura La Princesa Zelda está en grave peligro Vamos a regresar al mundo de la luz y apurarnos hacia el castillo Ya es Paz Creo que las pociones azules no están a la venta Si están... No recuerdo dónde Ah... En la entrada Ah... ¿Me voy a ir hasta allá? Mmm... No sé... Recuerdo que hay chuchus en la entrada del... Del templo de los Zoras O bueno, del... Ah sí, del templo donde están los Zoras Y creo recordar que había un chuchu... Azul ahí Eso está en Lake Hylia Ah... Voy a dar una vuelta Pues YOLO Si nada más encuentro uno... Pues ni modo Creo que nada más había... Oh no Ah... Ah... Collection save... Vamos a darnos una... Una remojada A ver... Nadeale... Ah... Está hasta allá... Punto de la chingada... Bueno... Nada más voy a... Ah... Es que fuck... Voy a ir a comprarla... YOLO... 8 corazones... 16 en total... Debe ser suficiente... No es aquí... Ni de pedo... Debe haber alguien... Se ponen a nuestras... Ropajes normales... God fucking... Ah... Ah... Fuuu... Acá... Sacred Grove... North Farron Woods... Debe ser por aquí... Debe ser por aquí... Justo antes del primer templo... Ya voy... Ah... Uit... Ah huit... Ya ya... Ah... Scoop... Qué bonito... Scoop... Mmm... No sé poner esto acá... Esto acá... Sabes que vengo más porque me caes bien... Así soy yo carnal... No sé qué controles tengo en la mente... Pero quiero... Sacar el... El... ¿Cómo se llama? El menú ese con el select... ¿En qué juegues eso? No... No... A ver... Mr. My Dude... Sí... Mr. My Dude... Lo sabía... Oh... ¿Tres? No... No... Pues qué bueno... A ver... Mmm... Her item... Uh, what? Ok, listo Y su madre Jejeje Nada más quiero, quiero llegar a la A la Cuts in the Midna Convirtiéndose acá en Kaiju A ver, con permiso A ver Sí, sí, sí Entonces tengo un chingo de dinero No lo voy a utilizar para literalmente nada más Jejeje Igual, y pues me pongo acá de buena gente, ¿no? Cuando se da la oportunitud Se me hace que le queda grande No sé ustedes ¿Estás bien, Midna? No sé que le cae mala comida Oh, boy Sí, creo que Voy a tomarlo como un más o menos Estoy bien Oh, boy Ah, creo que ya no aguanto tanto como antes ¡Yay! El castillo está enorme Seguro esas son las dimensiones que le dejaron en Breath of the Wild No Un poco mejor Está lloviendo, maldad Ok, y en el próximo video le vamos a jugar The Legend of Zelda Twilight Princess HD ¿Sí? Oh, boy Me acordaba de este compa A ver, carnal ¿Cuál es la estrategia final de Valga de la Chinga? No Ajá Y ahí estoy A duken Timón No me acordaba Ah, yo ni me acordaba que utilicéba esa Que tenía esa A great spin Hmm Sí, ya tiene spin attack Ajá A duken Ok, ese fue el regular Oh, bueno Interesante Nada más hace más daño Ah, no, así que una pestañita se aventó, ¿verdad? Permiso Ahora sí, en el próximo video Eh, nos vamos a dar una vuelta por el castillo Por lo pronto, yo soy Random Mexican Gamer Espero que este video les haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!